Un beso es poca cosa para ver si yo te amo Un beso es poca cosa para yo saber sin duda Si me gustas, si me gustas o sois simplemente simpatía Tal vez de parte tuya, tal vez de parte mía Un beso es poca cosa para ver si yo te amo Volvamos a encontrarnos porque creo estar seguro Que me gustas, que me gustas y vamos a besarnos nuevamente Pero ahora con un poco, un poco más de ardor Y ahora sí, vendrá, vendrá, vendrá el amor El amor, el amor verdadero que ha de ser nuestro Volvamos a encontrarnos porque creo estar seguro Que me gustas, que me gustas y vamos a besarnos nuevamente Pero ahora con un poco, un poco más de ardor Y ahora sí, vendrá, vendrá, vendrá el amor El amor, el amor verdadero que ha de ser nuestro